Cuidar a nuestros niños y niñas es la principal recomendación que da la autoridad de policía en San Gil a la comunidad para las actividades de las ferias y fiestas de fin de año que se desarrollan en la capital turística de Santander. Cristian Santos, como la autoridad de policía, ayudará a la seguridad en el municipio. Hola Caterine, se espera que para esta celebración al municipio lleguen más uniformados los cuales estarán presentes en cada una de estas actividades. Tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos, por favor no les suelte la mano, muy pendiente al momento en las aglomeraciones que se vayan a presentar en el diferente municipio. Sabemos que para esos días la aglomeración va a aumentar en el parque, en los centros comerciales, por supuesto en algunos barrios que van a querer compartir con esos niños hermosos, hacerles actividades, por favor pendientes. Cualquier situación que ustedes observen, infórmenos, vuelvo y les reitero, tengo a mi lado al personal idóneo y totalmente capacitado para atender todos esos requerimientos. O si ustedes ciudadanos requieren una capacitación, una orientación de cuáles son los que se tienen que realizar para hacer esas actividades, por favor llámenos que ahí estamos para servirle. Les reitero, no soltar la mano de sus hijos, verificar hacia el lugar donde se van a decidir compartir esas actividades, informar cualquier situación o cualquier funcionario o cualquier ciudadano que ustedes vean extraños en situación, infórmenos para nosotros poder llegar y hacer lo respectivo. ¿En esos lugares donde se van a celebrar estas actividades va a haber autoridad policial? Claro que sí, nosotros como autoridad policial estamos en donde ustedes nos requieran y siempre vamos a estar pendientes de cualquier situación que nos necesiten.